¡Feliz Navidad! ¡Oh, Kevin! ¡Feliz Navidad! Te traje un regalo. ¿Qué es esto? Son tórtolas. Yo tengo una y tú una. Y mientras las tengamos los dos, nuestra amistad vive. ¡Oh, Kevin! Gracias. No te voy a olvidar. Créeme. Señor McAllister, su cuenta de servicio. ¡Feliz Navidad! Ah, sí. Linda familia. Linda. 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 ¿Helado de chocolate? ¿Helado de cereza? Papi, ¡Feliz Navidad! ¡Kevin! ¡Gastaste 967 dólares en servicio de habitación! ¡Ah! Tele 13. A la hora.